Buenísimo, está buenísimo, sale, ya fue eso, no lo dobles, ya fue, ya fue, ya fue, llegamos ahí y la sentimos, hay que como estar ahí disfrutándolo. Dale, dale, ya fue. Olvídate. Disfrutamos, ya fue, todo disfrute. Yo lo hiciste grabar. Sí. Ok, entonces yo voy a estar así, mientras... Me parece bien, me parece bien. Me parece bien. Me parece bien, me parece bien. Me parece bien, me parece bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!